Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Dígame que trans, ¿a quién le hablamos? A mi mami. A tu mami, ¿cómo se llama tu mami? Mari. Mari, ¿qué le decimos a doña Mari y a tu mami? Lo que pasa es que mi mamá tenía una duda tiempo atrás. ¿Adentro o afuera o cómo? Ay, no. Lo que pasa es que yo tengo amigos de aquí, de una ruta de mi colonia, y a mi mamá le llegaron rumores de que yo andaba con un niño, pero yo ya estoy casada. Ah, o sea que le estabas poniendo el cuerno ahí a tu esposo. No, nada que ver. Era mi amigo. ¿Pero esto fue antes de que estuvieras casado o ya estando casada? No, ya estando casada. Ok, ¿le llegó un rumor de que andabas con un microbusero? No, con un cumbiambero. ¿Con un cumbiambero? ¿Y cómo que con un cumbiambero? Ajá. O sea, ¿cómo viene a combi? Es que se les dice cumbiambero. Cumbiambero, o sea, lo sé. ¿Y por qué le llegó el rumor o por qué creía tu mamá que andabas con el cumbiambero? Porque el chavo era muy, muy, muy mi amigo, que por lo regular, este, cuando él pasaba yo me subía con él a dar una vuelta, o cuando necesitaba así un favorcillo, de que tenía que hacer, por decir, una combi especial, él me la hacía. Y ya después le dijeron a mamá que nos vieron juntos y que nos andábamos besando y que no sé qué. Y una vez él se estacionó precisamente afuera de mi casa y una vecina le fue con el chisme a mi mamá de que yo me estaba besando con él. Pero, este, no se dio cuenta, o sea, estábamos platicando y ya mi mamá me dijo, oye, es que mi mamá dice que una vez le hablaron, entonces no lo quiere para nada, para nada. Dice que una vez se le hizo una llamada, pero no le creo porque no tiene el teléfono de ella más que el mío. Oye, ¿y sigues teniendo la amistad con el cumbiambero? Este, no, es por teléfono porque él ya no trabaja aquí en la ruta. Oye, y no te dice, no te dice, no sé, a ver, este, vamos a, vamos a ponerle peluca al colla con... No. Oye, entonces le vas a hablar a tu mamá y le vas a decir que efectivamente sus sospechas eran buenas y dile que te hablas para despedir porque te vas a ir con el cumbiambero y que vas a abandonar a tu esposo. No, 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 tú vas a ir al cumbiambero, lo que pasa que yo vivo ahí en su casa, pero cada quien... ¿Del cumbiambero o de quién? No, de mi mamá, pero tenemos líneas separadas de teléfono. Teléfono. Ok, ok. Entonces, este, tú te vas a hacer pasar por el boni, le dicen boni. Pero, pero hablo para preguntar por ti. Sí. Ok. Entonces... Ya le dices que eres Javier, el boni, el de la comi. Ya le dices, no, este, lo que pasa es que quería ver si nos íbamos a ver, este, que si nos íbamos a ver horas. Y digo, mamá, ¿cómo que se van a ver? No, sí, es que por las noches cuando ustedes duermen, ella, este, sale o entro yo a su cuarto, equis. Hijo de que el imánito se va a poner bueno, entonces es como que le paso el chisme, el chismototote, ¿no? Ándale, así. Vámonos, marcamos en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional. Ahora. Tijuana, difunde el Panda Show por la 950 de AM. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Con quién hablo? ¿A dónde quiere hablar? Este... Con Lucy, por favor. ¿Con Lucy? Sí. ¿De parte de quién? Javier, habla Bonnie, el de la comi. ¿Y qué te lo ofrezco? Este... ¿Bueno? Con ella. ¿Quién habla? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Con Lucy, por favor. ¿Quién habla? Javier, el de la comi, el Bonnie. ¿Qué decía, va? Este... Yo te he de hablar. ¿Pero para qué? Para vernos hoy en la noche. ¿Quién habla? ¿Eres tú? ¿Eres tú, mi amor? Sí. ¿Sí, qué pasa? Oye, hoy nos vemos en la noche. Va a ayudar tarde a tu viejo, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y tú extraño? Ah, sí. ¿Qué bueno? ¿Qué quiero? Contestó. Es papás. ¿Verdad? Oye. Ajá. Arreglé la comi. ¿Qué crees que le puse? ¿Qué crees que le puse a la comi? ¿Estás ocupada? Sí, dime. ¿Estás ocupada, mi amor? No. Ah, pues que te oigo distraída. Oye. Sí. Tengo un dulcecito para ti. ¿Eh? Tengo un dulcecito para ti. Arreglé la comi. Ajá. Y la arreglé bien padre. Entonces, para vernos hoy en la noche y darnos el rock and roll como las otras noches. Ah. ¿No se ha dado cuenta el idiota de tu marido? No. Porque me llegó el rumor que a lo mejor se me ha dado cuenta, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye. De verdad te quiero mucho. Y mira, por esta, mi Lucy, que me la paso pensando en ti. Eres mi tlacullito. ¿Qué tienes? ¿Estás ocupada? No. Te siento rara. Ajá. ¿Tantos hijos? Lucy, mi amor, soy yo. ¿Qué pasó? Pues te siento bien extraña, nunca me hablas así. Ajá. ¿Sabes cómo te siento? Ajá. Cuando te acarizo y te toco y hacemos lo nuestro, le das así bien bonito. Como me susurras al oído de... Ya estoy, ya estás prendiendo. Que si me hace que andas cachonda, ¿verdad? Ajá. Un ratito te bajo la calentura, mi Lucy. Ajá. Tengo todo para ti. Ajá. Si me enteran, yo sí se la parto. Yo ya estoy dispuesto a ti. Ah, pero lo dudas. ¿Sabes por qué? ¿Cómo que lo dudas? Que ya se te olvidó todo lo que hemos platicado y los planes que tenemos. Pero mira, te voy a platicar cómo está el asunto. ¿Hora para mediados de diciembre? Ya está todo arreglado para que nos vayamos. Y sí, tienes razón, yo te dije que no te llevaras a los niños. Pero ya reflexioné y nos vamos con todos los escuincles. Pues en la noche lo platicamos. ¿Pues con cuáles todos? ¿Eh? ¿Con cuántos vamos a ir? ¿Quién habla? Pues los niños. Son las niñas, ¿no? ¿Quién habla? Pues Lucy. Ya, trate quieta. Te siento bien rara. Ya mejor después platicamos. Entonces te veo al rato. ¿A qué horas quedamos? En el mismo lugar de siempre. ¿A dónde? Ya no me acuerdo. Ah, ya. No empieces. No, pues ya no me acuerdo. Estás jugando, ¿verdad? Estás juguetona. Estás juguetona. Pues acuérdame, ¿en dónde? Mi Lucy. Híjole. Pues en los columpios de la Pino. Pues ¿dónde más? ¿A qué hora le dijiste? Bueno. Bueno, ¿a qué hora le dijiste? Me estás midiendo, ¿verdad? Oh. A la hora que se duermen todos, a las 12.30, a la misma hora de siempre. En los columpios del Pino, a las 12.00. ¿Estás jugando o qué? No. Ya no me acordaba. Ay, te digo que andas bien. ¿Qué es el mes que no puedes hablar? Ya me voy. Oye. ¿Qué pasó? Mándame un besito. Dale. Mándame un besito. No te pongas rígida. Mándame un besito. Mándame un besito. Mándame un besito. 12.30 y te miro. 12.30. Llevo la combi y tengo ya ribota. La vamos a hacer rechinar como todas las noches. Yo le cambié los amortiguadores. Te estaré esperando con todo abierto, mi reina. 12.30 en los columpios. Ajá. Te estaré esperando. Órale, pues. Dios mío, sí. Órale. Te mando un beso. Bye. Pa' chiquita. Hasta luego. Hasta ratito. Bye. ¿Qué combi traes? Pues, ¿cómo que qué combi? Pues, ya se me olvidó el número de la combi. No, 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 no. ¿Estás jugando conmigo? Ya está, tí. Dime. La 24. Ah, bueno. La 24. Sí, tí. Pues, ahora después. Oye. ¿Qué pasó? Te pones la tanguita del otro día. Mmm. Como un plenme ese de la tanguita. Te veías bien delicioso. Mira, ve. Ay, sabrosa. Te voy al rato, mi Lucy. Bueno. Bye, chiquita. Bye. Voy a hacer hasta que te se prinquen los ojos. Bye. Adiós. Bye. Lucy. ¿Qué pasó? La gente espera, mamá. Oye, si estás es elucinada. Muy dulce. Te contuvo a decir una grosería. No, ahorita me va a venir a tocar mis copines. Va a decir hasta de lo que me voy a morir. Pero viste tu mamá, qué inteligente. Cómo no me acuerdo. Dime. Y dizqueliga sacando la información hasta el número de combi. Porque yo supongo que a la medianoche, con 30 minutos, van a ir a buscar el 24 por partirle su mandamiento. No sé broma, sé broma. Eso es para que no se ríe de los demás. Oye, no man. Qué es no man. Mira, mira, pérdeme. Ahorita le vas a hablar. ¿Tú de repente le hablas de teléfono a teléfono? Ajá. Sí, sí, de realidad le has llegado a hablar. Porque ellos viven en un lugar, pero tienen diferentes teléfonos. Sí, sí, le llego a hablar. Mira, háblale y dile, oye mamá, te quiero pedir un favor. Invéntale como un chorro que una amiga es enfermo. Que tienes que salir y lo vas a encargar a los niños. No, no las cuida, ¿eh? No, entonces, ¿cómo podemos hacer para que le hables y te la haga de tos? ¿Sabes quién nos puede ayudar en la broma? Mi cuñada. ¿Y qué onda con la cuñada? Que le hable a mi cuñada. Oiga, suena, me siento mal. No sé, mamá, déjala, Lucía, doctor, conmigo. No sé, mi cuñada. Ah, como si fuera el alcahuete. Ándale. Ya está, manita, vamos a prepararla, vamos a prepararla, señores. Voy a hacer una pausa comercial, ¿o de tardo? Ya tenemos a la jefa bien amarradita en vivo desde el Panda Club Center. Las bromas están aquí. Manita, ¿ya te fue a tocar tu mamá o qué trance? No, me mandaron a hablar. ¿Sí? Pero tú te vas a retarima pendejora. No, yo le dije que me iba a meter a bañar. Ok, pero no, a bañar no, espérate, va a llover, no te metes a bañar, manita. Oh, pero es un desnidio. Sí, le dices que te vas a meter a bañar porque te vas a perfumar allí, porque vas a ver al... Ah, pues claro. Vas a ver al boni, entonces, pues, obviamente, tienes que llevárselo lavadito, pues, pa' que se le antoje. Bueno, ahorita, le estoy marcando a tu prima o a tu cuñada. Porque le estás diciendo que si no le hablas tú, no, 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 este... No te la pasan. No la pasan. Tú le explicas. No, mira, estamos haciendo una broma más. Se trata de esto y pa' Pablo, que es como se guarda la cagüeta y todo, ¿ok? Ok, vaya, ya estoy marcando, ya estoy marcando, estoy marcando. Ok, gracias. Las quité a don, manche cruda. Bueno. Bueno, hola, mi amor. Hola. ¿Y tu mami? ¿Con quién hablo? Con tu tía Lucía. Ah, es que pensé que estaba equivocada. No, pásame a tu mami, hija. Por favor. Mamá, te habla mi tía Lucía. Zora. Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! La desesperadita, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Oye, Claudia. ¿Qué crees? Necesito un parísimo. ¿Qué? Me quedé de ver con el pony, hazme un parísimo, ¿no? Ay, no, vete a la... No, no digas groserías. No, vete a la... Es cierto. Mira, es que te platicé de la broma que le iba a hacer a mi mamá. Ajá. Te la estoy haciendo. Ajá. Pero dile, o sea, yo necesito salir. Hola, Chacluda. Hablo el panda. Buenas noches. Preséntame de cortesía, ¿no? Ay, perdón. Sigo. Panda, mi cuñada. Hola, cuñada. ¿Cómo estás, cuñada? Hola, bien. Hablo el panda, Zambrano. Camisa, número 25. Oye, cuñada. ¿Cómo estás? Cuñada, ya le hicimos la broma a tu... ¿Qué es? A tu tía, a tu suegra, a tu suegra. Ajá. Y entonces, este... Yo le hablé por teléfono pidiendo por Lucy, pero tu suegra se hizo pasar por Lucy. Y entonces yo supuestamente era el pony y la cité para hoy a las 12.30. Y le dije, no, pues es que la verdad ya sabes que te quiero. Y entonces, tú, tú, tu suegra está bien creidísima de que habló supuestamente Lucy con el pony. ¿Ok? Ajá. Y estuvo sondeando. Entonces queremos pedirte el paro a ver si nos ayudas para rematar la broma. ¿De qué? Bueno, pues ya te explica Lucy. Lucy, explícale. De que le diga a mi mamá que te sientes mal o... Ay, no manches, sí. O a qué tal si le da un pinche... Espérate, pues al final le voy a decir que es broma y que le prenda su radio, pues digo. Dile, no, suegra, lo que pasa es que me siento mal. Lo único que puede ser tu suegra es que va a decir esto es un complot y ya, pues eso es todo. Lo que pasa es que le digo al panda que si yo le digo que me cuida a las niñas porque me siento mal, ya ves que mamá no las cuida. Ya no me las quiere cuidar. Así que no, entonces, yo creo, si tú le dices a la mejor y sí, o sea que le digas, oye, es que qué, crees que me duele mucho una moela o me siento muy mal en mi cabeza, algo así. Pero, ay, no manches, no, mala, porque luego a mi suegra para qué quieren, ¿no? Ay, no seas fallada. Ay, no le saques al parche, manita. Ay, sí, te puedes saber que es broma, ya después el panda les va a decir a él. Ay, sí, no manches, si entra, si le da un coma diabético. Ándale, sí. No, mi chaval. No, ándale, ay, qué cotista eres. No, mi chaval. Ay, Claudia, ándale. No, mala, dale. Ay, bueno, ya. Entonces, yo le digo a mi mamá que me deje salir ahorita. Ándale. Pues sí, pues ya. Tú diré, mamá me habló Claudia. No, pero es que si no me va a creer a fuerzas, necesitas hablarle tú. Ándale, gordita. Ya le dio frío a esta hija de la chilindrina, o sea, pues no manches. Ándale. Sí, ándale, claro. Pero, ¿qué le dijo? Tú dile que te sientes mal, que si me deje ir contigo a llevarte al doctor, no sé, algo así, inventarle. Le digo, oiga, sola, deja bajar lentito a Lucía, por favor. Ajá. Es que vamos a ir a ver lo de Spiney. Ah, bueno. Sí, dale. Dale. Ahí. Bueno, si nos vas a ayudar o no, porque ya ni entendí. Ya colgó. ¿Por qué ya colgó, güey? Está loco. No. ¿Vuelvele a marcar? Está bien, Tarima, pendejo, pero pues es que le está teniendo miedo. No, no. ¿Qué es que le tiene miedo a mi mamá? ¿Y por qué? ¿Pues tan bruja es tu jefa o qué tranza? No, hay más o menos. No, pues mira, ya viéntatela tú, manita. ¿Ya para qué le pedimos el paro? Bueno, va. Ok, ya rematémosla. ¿Ya para qué perdemos más tiempo? Ahorita le va a tirar su rollo, vas a ver. Ok, le dices, oye mami, ya me salí de bañar, le dices, ¿qué pasó? Casi cuenta. Ya me salí de bañar, ¿qué pasó? Depende de lo que te diga. Si no, si no te dice nada, le dices, oye mamá, te quiero pedir un favor. Amor, es que fíjate que tu esposo va a llegar tarde y inventa el nombre de una amiga y conozca que se sintió mal o que dio a luz. Un pretexto para que tienes que salir. No era, ya sé que, yo hace tres años me caí de la azotea. Ok, con razón que ibas a tan mensa, no mancha. No, ya te cuelgas de esto, luego me duele mucho la cabeza. Ok. Entonces le vamos a decir, ah no, es que me siento mal, me duele mucho mi cabeza. O sea, necesito ir al hospital y ya este, a lo mejor ella se la cree que sí. Ok, 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 ya está, ya está. Si te la canta, oye, habló, tú no, no, no. Y ya de repente, ¿sabes qué mamá? Pues la verdad sí. O sea, estoy bien enamorado, estoy bien enamorada, incluso me voy a ir con él y voy a dejar a mi esposo. Órale, va. Va. Ya manita, vamos a rematarla, ya la tenemos. Marcamos continuación de la broma en el Panda Show. Oh, no, está ocupado. Siempre. Bueno. Bueno. Mamá, ya me acabé de bañar, ¿para qué me querías? Oye, mamá, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que me duele mucho mi cabeza. Ah, pues ahí está su papá, que se acompaña ahorita. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué? A ver, dime. Ven para acá, quiero hablar contigo. No, dímelo por teléfono. No, no tengo nada que decir por teléfono. Ándale. ¿Quién fue? El estúpido que me... ¿Eh? Ay, no sé. No, tú debes saber quién fue. ¿Eh? No sé, mamá. ¿Cómo que te marcaron? ¿Cómo que me marcaron? Diciéndome bromas. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy enferma y tú todavía me pones a decir, me pones a decir, el idiota es esta cosa? ¿Qué te dijo? Que te esperan los corumpios a las doce de la noche, que tú ya sabes dónde llegar, qué diario llegas con él. Ay, mamá, no es cierto. No, no es cierto. Ah, no. ¿Qué le va a partir la madre a tu madre? Ay, ¿cómo crees? Bueno. Nada más que lo intente a ver cómo le va. Ay, mamá, ¿y sabes que ni salgo? No. No, es por los rumores que te llegan, mamá. ¿Por los rumores que me llegan, sí? Ah. Pues al rato no me voy a dormir toda la noche para estarte vigilando. Ay, mamá, es que me siento mal, ándale. Sí, ahorita que te acompañes, papá. Ándale, ¿sí? No. Oye, qué poca vergüenza tiene de estar haciendo llamadas a Tarugo nada más. Ay. ¿Eh? Ay, mamá, ándale. No. Dije que ahí está tu papá, ahorita que te lleve tu papá. ¿Eh? Yo me quedo con las niñas a dormir toda la noche, pero que te lleve tu papá. Así llegas a las cuatro o cinco de la mañana, te te lleve tu papá. Ándale, mamá. No, dije que no. Sí, por favor, no. Ay, mamá, es que me siento mal. Sí, mamá, te sientes, si ya lo vistes en la calle y ahorita te sientes mal, ¿no? Es que casale que ya van a ser las nueve de la noche y te sientes mal. Ándale, por favor, sí. No, dije que no. Ándale, mamá. ¿Y qué te dijo? A ver, dime. ¿Qué me dijo? ¿Que te vas a ir para diciembre con él? Ándale, pues, lárgate, pero te vas tú sola. No te llevas a las niñas. Ay, mamá. Eh, te largas tú sola, ¿eh? Ándale. A ver, ¿qué haces con la... qué haces allá? Eh, a ver. Pues Juan nunca está conmigo. No, pues, porque tiene trabajo. Yo creo que fuera un hombre responsable. Yo creo que no fuera así, ¿eh? ¿Qué te hace falta? ¿Eh? ¿Qué te hace falta? Tú bien sabes que yo los quiero mucho a él. Ah, pues, ¿sí lo quieres mucho? ¿Ah, con esas idioteses que hacen? ¿Eh? Ándale, mamá. Nada más que tú me ves que ando como pinche chiva loca para allí y para acá. No, pero es que... Es que qué, es que nada. Es diferente lo de tuyo con mi papá. Ah, pues, qué bueno, fíjate. Qué bueno que sea diferente con lo de tu papá con lo mío. Ándale. Yo no voy a ser tarcahueta de que ha desparido y para abajo. Pongo bien, ¿eh? Ándale. Tú pones un pie en la calle a la noche y en la calle te quedas, ¿eh? Cuando venga Juan, voy a hablar con Juan. Ay, mamá. ¿Le vas a decir? Sí, le voy a decir. Yo no soy tarcahueta ni voy a ser jalapadora ni nada, ¿eh? Ay, mamá, ándale. No, ya te dije que no. Es que, ay, mamá, es que... ¿Ya ves que Juan nunca está conmigo? No, no me interesa. Él tiene trabajo y tiene que trabajar para sus hijas y para ti. ¿Eh? Ándale, mamá, sí. No, no vas a ir. Ahí está tu papá. Ya estoy con tu papá. Está en paz. Ándale, mamá, por favor. Que no vas a ir. Ya te dije que no. Ay, ¿cómo eres, mamá? No, mañana o al rato, ahorita que te iré tu papá. No, mañana ya no me va a volar a mi cabrón. Ah, no, pues, qué chingona me saliste, ¿no? Que ahorita te quieres alargar porque es noche, ¿no? Ya. Qué chistosa. ¿Cómo que te dijo que a las doce de la noche? Sí, pues, en los columpios. O sea, me dijo la maldita combi que trae, la veinticuatro. Ay, no, ¿cómo crees que va a traer estas? No. ¿Tú crees más? Ay, mamá, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo voy a creer? Ah, eso es lo que me dijo. Eh, me hice pasar por ti para ver qué me decía. ¿Eh? Pues, ¿qué te dijo? ¿Qué? Él no me dijo. Ay, mamá, ¿tú le crees? Hasta hoy a tu papá todo. ¿Eh? Ay, mamá, ya... Estás cambiando de coraje, de coraje. Mira, me dan ganas de ir hasta sacarse del cuarto. No, mamá, porque me acabo de salir de bañar. Sí, pues, qué buena. Ándale, mamá. No. Por favor, déjame ir. Ya no, ya te dije que no. Ay, ¿y para qué quieres que me lleve a mi papá? Ya ves que luego los encaman. Ajá. Y se va a quedar toda la noche ahí. No, pues, ¿sabes qué se quiere? Él mañana tiene que ir a trabajar. Sí, pues, mucho gusto que se vayan todos los desherados, pero que se vaya a trabajar. Ay, mamá, por favor. Ya, ya, se te acaban pinches saliditas, se te acabó todo, ya. Ay, ándale, mamá. No vas a ir, dice, qué casualidad que esté sola. Ajá. Ay, mamá, ¿dónde quieres que vaya yo sola? No sé, no sé. Por favor. Dije que no. Ay, mamá. Bueno, es que sí lo voy a ir a ver, mamá. Ah, sí, cómo no, ahorita, ajá, pues, vas a ver cómo le va a ir ahorita a él. Vas a ver, ¿eh? Te lo juro que por mí, hasta luego no matan al idiota ese ahí. Nos vemos. Órale, adiós. Bye. Oye, pero, pero, espérate, pero colgó Lucía. No manches. Hijo de cal... Hijo de cal... Esto se pone, pero, pero super heavy. Se pone super heavy. Le estoy marcando ahorita a Lucía. Vamos a ver qué asunto, qué situación. Lucía, ¿por qué me colgaste, hija de la chilindrina? Es que se me fue el avión. Se me fue el avión. Oye, ¿no te he ido a buscar tu mamá? No, está pero super enojada. Oye, pero, ¿cómo no? Pues, si tú le dijiste que te ibas a ir con el Javier a echarte una visitadita. Oye, ¿cómo reventamos la broma? ¿Te parece que le marque y que le diga que no voy a poder ir? Vale. O que ya estoy esperando que si nos podemos ver más temprano. ¿Qué quieres que le diga? No, que tú vienes para acá como eso de la una. Como la una. Ok, te voy a caer a tu casa. Oye, me dices que viven en la misma casa, pero ¿son importas independientes? No, lo que pasa es que ellos ya se duermen como eso de las once y media, que están dormidos. Ya no se dan cuenta de nada. Entonces, que yo te voy a... Tú me dices, no, entonces yo voy y sales a esperarme. O que le quites el seguro a la puerta para poder entrar. Ok. Bueno, nunca le ponen seguro, ¿eh? Bueno, no importa, pues se supone que el tal Javier no vive ahí, entonces nada más le digo que le quites el seguro que yo voy a ir para allá. Le voy a decir que tengo una fantasía y que pues mejor ahí en tu casa. Ya que todos estén dormidos. Y ya que me la remate, pues ya le digo cómo se ha ido el Panda Show, ¿te parece? Órale. Vamos a ver cómo sale esta situación. Marco, en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional. ¿Bueno? Capullo. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó? Lucy. ¿Qué pasó? Hablo yo. A ver, ¿quién habla? Javier. Ah, ándale. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Yo? Bien, ¿y tú? Bien, pues pensando en ti. Oye. ¿Qué pasó? Este, ¿por qué no hacemos lo que platicamos la otra vez? ¿Aquí hora se duermen tus papás? Ah, como a las doce. Bueno, ¿qué te parece si yo llego a la uno? Mira, este, dejas la puerta sin seguro. Y pues a ver si cumplimos la fantasía ahí en tu camita. ¿Qué huele? Y yo te llego. Ajá. O nos vemos en el columpio. Ajá. ¿Qué prefieres? Ajá. No sé, pues por eso te volví a marcar. Oh, qué bien, ¿no? ¿Cómo ves, mi chiquita? Qué fantasioso eres, ¿no? Te digo una cosa. Te voy a hacer brincar como vaquerita ahí acá como el caupón. Ajá. No me agarré, sí, por favor. ¿Por qué? ¿Te acuerdas en la combi cuando nos fuimos para Coacalco? ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Cómo te...? Oh, ya ni me digas porque mira. Hasta me erizo, me erizo. Ajá. Ajá, qué bueno. Oye. ¿Sabes quién habla? ¿Quién habla? No me conoce la voz. Ni Lucy. ¿Quién habla? Pues conócemela bien. No, pues si ya te la conozco. Me encanta. Hasta se me hace agua la boca. Ah, pues te vas a quedar como el perro babiendo. ¿Sabes quién habla? Su mamá. ¿Eh? Su. Eh, su mamá habla, ¿eh? Y no soy maleducada y no sé por decir groserías porque no soy maleducada ni contesto mal. ¿Eh? ¿Y le digo una cosa? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué hace de...? ¿Por qué me estás diciendo tantas cosas? ¿Eh? Y la verdad, contesté yo. Eso y su mamá me hizo pasar por Lucy. ¿Eh? Ah. La verdad. Qué bonito. Uy. Qué bonito. No. No. ¿Eh? La verdad, mira, no te puedo faltar el respeto porque yo soy muy grosera, pero no estoy... Ahorita estoy que ni el sol me calienta, ¿eh? No, no, me... ¿Y yo le digo otra cosa, señora? ¿Señora? Ahora sí me vas a decir que vas a decir otra cosa, otra fantasía. No, pues sí, sí. Es la fantasía de las que me... ¿Que me lo sabes decir, no? No, fíjate. Pues yo pensaba, la de la vaquerita, pero no, pues este... No, no, no puedo ir. ¿No sabes que yo soy diabética? ¿No sabes que estoy enferma? No, pues no, pues no, nunca me lo dijo Lucy. Pero yo tengo que decir... Pues mañana Lucy y tú me van a llevar al doctor. Uy. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy enferma, ¿eh? Uy, uy. No, pues la Lucy... Bueno, pues ya me voy. Pues fíjate cómo estoy ahorita con mi diabetes, que no me puedo contener, ¿eh? Nada más dime. Pero yo tengo que decirle otra cosa, señora. Señora. Dime. Le tengo que decir cómo se oye el panda show, porque es una broma de su hija. A toda máquina. Señora linda, no es cierto, habla el panda Zambrano, camisa número veinticinco. Es una broma de Lucy, no es cierto, ahí está el teléfono, ella planeó todo. Ay, no, de veras que broma. De veras que... ¿Cómo cree que su hija es capaz de hacer esas barbaridades? Fue broma, fue broma. No es cierto, señora. ¿Te imaginas cómo estoy hasta temblando de coraje? Pero ella va a dejar de temblar porque le voy a invitar a que prenda su radio el 104.1 y su hija le va a hablar al teléfono y, bueno, le va a explicar todo. Lucy, ahí está tu mami, mija. Mamá. ¿Qué pasó? Es una broma del panda. Ah, pues sé que qué me gané. ¿Qué se ganó? Dile que una invitada al cine. ¿Sabe qué se ganó, señora? Dígame. Un kilo de chocolates para su diabetes. No, pues me voy a agregar un postal de azúcar. Me voy a agregar un postal de azúcar, ¿no? Ay, señora linda, no, no, no. Me encantó cómo manejó la broma ahí al principio, cómo se hizo pasar por su hija, cómo me sacó la información. Yo no sabía ni qué decirle porque no sabía los datos, ¿verdad? Entonces su hija ya me empezó a decir lo del columpio, lo del 24, lo de todo. Y al final cómo enfrenta al supuesto Javier de una forma increíble, diciéndole, soy su mamá y qué tranza. Pero con todo ahí la decencia y nombre, pero maravilloso. ¿Qué hubiera pasado si en realidad hubiera sido cierto que Lucía Anduviera ahí de canija? Uy, yo creo la mato. No, pues no manches, señora, sí es su hija. ¿Cómo le dice eso? Quiere que sea mi hija, pero ella debe tener un respeto a su marido, ¿no? Pues sí, pero pues el marido está lejos, imagínese. ¿Y qué tiene? Mientras el marido está trabajando, ella debe estar en su calzón. Oiga, señora, pero su hija está jovencita y también tiene necesidad de que le apachurren su corazoncito. No, 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 ese ejemplo no se lo he dado a ella, ese ejemplo no se lo he dado a ella. Oiga, señora, ¿y qué le pareció cuando el tal Bonnie, el tal Javier le dijo, oye, te lleva los calzoncitos esos sabrosos acá, ¿por qué? ¿Entonces sabe qué sentí? Porque no contesté, porque estaba mi esposo y no le contesté una refería, pero yo soy muy pelada. Ay, qué bueno, qué bueno, Gobernación, y el panda se lo agradecen, señora, de verdad, qué bueno que no nos habló malas palabras. Pero quiero hacerle una pregunta, quiero hacerle una última pregunta. Dígame. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Pues todo. Todo. ¿Eh? Mija, Lucy, ahí está tu mami, ¿qué le quieres decir, hermanita? Ay, pues que la quiero mucho, luego me paso de lista haciendo la enoja, pero ella es todo para mí. Qué bonito, oiga, señora, ella le prendió su radio para que realmente vea que le hablamos el mandazo. Siempre lo toco, siempre, siempre, todas las noches que me acuesto, ojo. Ay, qué linda, ¿eh, señora Pris? Siempre, siempre, las bromas. ¿Quién quiere, doña Mari? Esta broma para mí, ¿eh, verdad? ¿Quién quiere a la hija de la glucosa? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Imagina yo qué hubiera hecho, me hubiera parado a las doce de la noche, me hubiera ido a seguirla. Oiga, señora, y no, yo pensé que al momento que le pidió los datos al supuesto Javier, pensé que iba a ir usted allá al columpio y a buscar el número veinticuatro y decir, aquí estoy yo, hijo de la chilindrina, ¿qué quieres conmigo? No, yo hubiera ido, yo la hubiera seguido, ¿eh? Si hubiera sido eso en realidad, yo la hubiera seguido, me hubiera ido con mi esposo, pero no, si imagina cómo hubiera llegado yo. Fíjese que le hablamos a su nuera para que nos ayudara en la broma, de tal forma que, pues, fungiera como alcahueta, pero no quiso, le tuvo miedo, usted dijo, yo no me meto a la broma, yo no. Ya sabe que conmigo no se juega mi nuera, ya sabe. No, pero fue una bromita, no se va a enojar con nosotros. Sí, no, pues imagina, yo estoy hasta temblando de coraje, porque yo la mandé a llamar con mi esposa y quería hablar con ella. Pues ahorita dígale a su viejo que la abraza así como antes, para que se le quiten, se le quiten el frillito. Ay, yo no, de verdad, ¿eh? Bueno, Lucy, ¿qué le dices más a tu mami? Tú pones un pie en la calle a la noche y en la calle te quedas, ¿eh? Cuando venga Juan, voy a hablar con Juan. Ay, amán, ¿le vas a decir? Sí, le voy a decir, yo no soy talcahueta, ni voy a hacer jalapadora, ni nada, ¿eh? Ay, amán, dale. Ay, no, ya te dije que no. Es que, ay, amá, es que ya ves que Juan nunca está conmigo. No, no me interesa. Él tiene trabajo y tiene que trabajar para sus hijas y para ti, ¿eh? Ándale, mamá, sí. No, no vas a ir. Ahí está tu papá, yo así con tu papá. ¿Dónde vas? Ándale, mamá, por favor. Que no vas a ir, ya te dije que no. Ay, ¿cómo eres, mamá? No, mañana o al rato, ahorita que te llegue tu papá. No, mañana ya no me va a hablar. Ah, no, porque chingona me saliste, ¿no? Que ahorita te quieres alargar porque es noche, ¿no? Ay, qué chistosa. ¿Cómo que te dijo que a las doce de la noche? Sí, pues en los columpios. Hasta me dijo la maldita combi que trae, la veinticuatro. Ay, no, ¿cómo crees que va a traer esta? No. ¿Tú crees más? Ay, mamá, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo voy a creer? Ah, entonces todo lo que me dijo, me hice pasar por ti para ver qué me decía. Pues, ¿qué te dijo? ¿Qué? No me dijo. Ay, mamá, ¿tú le crees? Hasta voy a tu papá todo. Ay, mamá, ya... Estoy cambiando de coraje, de coraje. Mira, me dan ganas de ir hasta sacarte del cuarto. No, mamá, porque me acabo de salir de bañar. Sí, pues qué bueno. Ándale, mamá. No. Por favor, déjame ir. Ya no, ya te dije que no. Ay, ¿y para qué quieres que me lleven, papá? Ya ves que luego los encaman. Ajá. Y se va a quedar toda la noche ahí. No, pues, ¿sabes qué se quiere? Él mañana tiene que ir a trabajar. Sí, pues, me he hecho gusto que se vayan todos los desherados, pero que se vaya a trabajar. Ay, mamá, por favor. Ya, ya, se te acaban sus pinches saliditas, se te acabó todo, ya. Ay, ándale, mamá. No vas a ir, dije, qué casualidad que estés sola. Ay, mamá, ¿dónde quieres que vaya yo sola? No sé, no sé. Por favor. Dije que no. Ay, mamá. Bueno, es que sí lo voy a ir a ver, mamá. Ah, sí, cómo no, ahorita, ajá. Pues vas a ver cómo le va a ir ahorita a él. Vas a ver. Te lo juro que por mí, hasta luego no matan al idiota ese ahí. Nos vemos. Órale, adiós. Bye. Oye, pero, pero, espérate, pero colgó Lucía. No manches. Hijo de cal... Hijo de calimán, esto se pone pero, pero super heavy. Se pone super heavy. Le estoy marcando ahorita a Lucía. Vamos a ver qué asunto, qué situación. Lucía, ¿por qué me colgaste, hija de la chilindrina? Es que se me fue el avión. Se me fue el avión. Oye, ¿no te iba a buscar tu mamá? No, está pero super enojada. Oye, pero, ¿cómo no? Pues si tú le dijiste que te ibas a ir con el Javier a echarte una visitadita. Oye, ¿cómo rebatamos la broma? ¿Te parece que le marque y que le diga que no voy a poder ir? Vale. O que ya estoy esperando que si nos podemos ver más temprano. ¿Qué quieres que le diga? No, que tú vienes para acá como esto de la una. Como lo que voy a, te voy a caer a tu casa. Oye, me dirías que viven en la misma casa, pero ¿son importas independientes? No, lo que pasa es que ellos ya se duermen como eso de las once y media, que están dormidos. Ya no se dan cuenta de nada. Entonces, que yo te voy a... Tú me dices, no, entonces yo voy y sales a esperarme. O que le quites el seguro a la puerta para poder entrar. Ok. Bueno, nunca le ponen seguro, ¿eh? Bueno, no importa. Pues se supone que el tal Javier no vive ahí, entonces nada más le digo que le quites el seguro que yo voy a ir para allá. Le voy a decir que tengo una fantasía y que pues mejor ahí en tu casa. Ya que todos estén dormidos. Y ya que me la remate, pues ya le digo cómo se ve el panda show, ¿te parece? Órale. Vamos a ver cómo sale esta situación. Marco, en este momento, las bromas están en el panda show internacional. Bueno. Capullo. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó? Lucy. ¿Qué pasó? Hablo yo. A ver, ¿quién habla? Javier. Ah, ándale. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Yo? Bien, ¿y tú? Bien, pues pensando en ti. Oye. ¿Qué pasó? Este, ¿por qué no hacemos lo que platicamos la otra vez? ¿A qué hora se duermen tus papás? Ah, como a las doce. Bueno, ¿qué te parece si yo llego a la uno? Mira, este, dejas la puerta sin seguro. Y pues a ver si hoy cumplimos la fantasía ahí en tu camita. Que ole. Y yo te llego. Ajá. O nos vemos en el columpio. Ajá. ¿Qué? Sí, todo bien. Oye. De verdad te quiero mucho. Ajá. Y mira. Por esta, mi Lucy. Que me la paso pensando en ti. Ajá. Eres mi tlacullito. Ajá. ¿Qué tienes? Ajá. ¿Estás ocupada? No. Te siento rara. Ajá. ¿Tantos hijos? Lucy, mi amor, soy yo. ¿Qué pasó? Pues te siento bien extraña, nunca me hablas así. Ajá. ¿Sabes cómo te siento? Ajá. Como cuando te acarizo y te toco y hacemos lo nuestro, la es así bien bonito. Como me susurras al oído de... Ya estoy, ya estás prendiendo. Que si me hace que andas cachonda, ¿verdad? Ajá. Un ratito te bajo la calentura, mi Lucy. Tengo todo para ti. Ajá. Oye. ¿Qué pasó? ¿Y qué me vas a hacer? Platícame, que ya ando cachondo. ¿Qué me vas a hacer? Ajá. Bueno. ¿Está tu esposo? No, no. Ay, hasta el corazón se me hace. No importa, yo ya te dije. Mira, si se enteran, yo sí se la parto. Yo ya estoy dispuesto. Ah, pero lo dudas. ¿Sabes por qué? ¿Cómo que lo dudas? Que ya se te olvidó todo lo que hemos platicado y los planes que tenemos. Ah. Pero mira, te voy a platicar cómo está el asunto. ¿Hora para mediados de diciembre? Ya está todo arreglado para que nos vayamos. Y si tienes razón, yo te dije que no te llevaras a los niños. Pero ya reflexioné y nos vamos con todos los escuincles. Pues en la noche lo platicamos. ¿Pues con cuáles todos? ¿Eh? ¿Con cuántos vamos a ir? ¿Quién habla? Pues los niños. Son las niñas, ¿no? ¿Quién habla? Pues Lucy. Ya, estate quieta. Te siento bien rara. Ya mejor después platicamos. Entonces te veo al rato. ¿A qué horas quedamos? ¿En el mismo lugar de siempre? ¿A dónde? Ya no me acuerdo. Ah, ya. No empieces. No, pues ya no me acuerdo. Estás jugando, ¿verdad? Estás juguetona. Estás juguetona. Pues acuérdame. ¿En dónde? Mi Lucy. Híjole. Pues en los columpios de la Pino. Pues son de más. ¿A qué horas le dijiste? Bueno. Bueno, ¿a qué horas le dijiste? Me estás midiendo, ¿verdad? Oh. O sea, a la hora que se duermen todos a las 12.30, a la misma hora de siempre. En los columpios del Pino a las 12.30. Pues, ¿estás jugando o qué? No. Ya no me acordaba. Ay, te digo que andas bien. ¿Qué es el mes que no puedes hablar? Ya me voy. Oye. ¿Qué pasó? Mándame un besito. Dale. Ándale, pues. Mándame un besito. No te pongas rejiga. Mándame un besito. Nos vemos. 12.30 y te miro. 12.30. 12.30. Llevo la combi y tengo ya ribota. La vamos a hacer rechinar como todas las noches. Yo le cambié los amortiguadores. Te estaré esperando con todo abierto, mi reina. 12.30 en los columpios. Ajá. Te estaré esperando. Órale, pues. Dios mío, sí. Órale. Te mando un beso. Bye. Pa' chiquita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ratito. Bye. ¿Qué combi traes? Pues, ¿cómo que qué combi? Pues, ya se me olvidó el número de la combi. No, 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 no. ¿Estás jugando conmigo? Ya está a ti. Pues, dime. La 24. Ah, bueno. La 24. Sí, tío. Pues, ahora después. Oye. ¿Qué pasó? Te pones la tanguita del otro día. Complemese de la tanguita. Te veías bien delicioso. Mira, ve. Ay, sabrosa. Te voy al rato, mi Lucy. Bueno. Bye, chiquita. Bye. Voy a hacer hasta que te se prinquen los ojos. Bye. Adiós. Bye. Lucy. La que te espera, mamá. Oye, si estás súper vinculada. No, Lucy. Te contuvo a decir una grosería. No, ahorita me va a venir a tocar mis papeles. Va a decir hasta de lo que me voy a morir. Lucy, pero viste tu mamá, qué inteligente. Cómo no me acuerdo. Dime. Este programa es para mayores de edad. Y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El panda Zambrano. Comenzamos. Platícame que trans. ¿A quién le hablamos? A mi mami. A tu mami. ¿Cómo se llama tu mami? Mari. Mari. ¿Qué le decimos a doña Mari? A tu mami. Lo que pasa que mi mamá tenía una duda tiempo atrás. ¿Adentro o afuera o cómo? ¿Todo el asunto? Ay, no. Lo que pasa que yo tengo amigos de aquí, de una ruta de mi colonia. Ok. Y a mi mamá le llegaron rumores de que yo andaba con un niño, pero yo ya estoy casada. Ah, o sea que le estabas poniendo el cuerno ahí a este... No, nada que ver. Era mi amigo. ¿Pero esto fue antes de que estuvieras casado o ya estando casada? No, ya estando casada. Ok, le llegó un rumor de que andabas con un microbusero. No, con un cumbiambero. ¿Con un cumbiambero y cómo que con un cumbiambero? Ajá. O sea, ¿cómo viene el cumbi? Es que se les dice cumbiambero. Cumbiambero, se lo sé. ¿Y por qué le llegó el rumor o por qué creía tu mamá que andabas con el cumbiambero? Porque el chavo era muy, muy, muy mi amigo, que por lo regular, cuando él pasaba yo me subía con él a dar una vuelta. Ajá. O cuando necesitaba así un favorcillo, de que tenía que hacer, por decir, una cumbia especial, él me la hacía. Y ya después le dijeron a mamá que nos vieron juntos y que nos andábamos besando y que no sé qué. Y una vez él se estacionó precisamente afuera de mi casa. Y una vecina le fue con el chisme a mi mamá de que yo me estaba besando con él. Pero este no se dio cuenta, o sea, estábamos platicando y ya mi mamá me dijo, oye, es que mi mamá dice que una vez le hablaron. Entonces no lo quiere para nada, para nada. Y dice que una vez se le hizo una llamada, pero no le creo porque no tiene el teléfono de ella más que el mismo. Oye, ¿y sigues teniendo la amistad con el cumbiambero? Este, no, es por teléfono porque él ya no trabaja aquí en la ruta. Oye, y no te dice, no te dice, no sé, a ver, este, vamos a, vamos a ponerle peluca al colla con... No. Oye, entonces le vas a hablar a tu mamá y le vas a decir que efectivamente sus sospechas eran buenas y dile que te hablas para despedir porque te vas a ir con el cumbiambero y que vas a abandonar a tu esposo. No, 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 tú vas a ir al cumbiambero, lo que pasa que yo vivo ahí en su casa. ¿De quién? ¿Del cumbiambero o de quién? No, de mi mamá, pero tenemos líneas separadas de teléfonos. Ok, ok. Entonces, este, tú te vas a hacer pasar por el boni, le dicen boni. ¿Pero hablo para preguntar por ti? Sí. Ok. Entonces, ya le dices que eres Javier, el boni, el de la comi, y ya le dices, no, este, lo que pasa es que quería ver si nos íbamos a ver, este, que si nos íbamos a ver horas. Y digo, mamá, ¿cómo que se van a ver? No, sí, es que por las noches cuando ustedes duermen, ella, este, sale o entro yo a su cuarto, equis. Hijo de que el imánito se va a poner bueno, entonces es como que le paso el chisme, el chismototote, ¿no? Ándale, así. Vámonos, marcamos en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional, ahora. Y Juan, difunde el Panda Show por la 950 de AM. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Con quién hablo? ¿A dónde quiere hablar? Este... Con Lucy, por favor. ¿Con Lucy? Sí. ¿Depárate de quién? Javier, habla Bonnie, el de la combi. ¿Y qué se lo ofrece? Bueno. Con ella. ¿Quién habla? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Con Lucy, por favor. ¿Quién habla? Javier, el de la combi, el Bonnie. ¿Qué decía, va? Este... Yo te he de hablar. ¿Pero para qué? ¿Para vernos hoy en la noche? ¿Quién habla? ¿Eres tú? ¿Eres tú, mi amor? Sí. Sí, ¿qué pasó? Oye, hoy nos vemos en la noche. Va a ayudar tarde a tu vieja, ¿verdad? Ah, sí. Y ahí te extraño. Ah, sí. ¿Qué? ¿Quién le contestó? Es papá. ¿Verdad? Oye. Ajá. Arreglé la combi. ¿Qué crees que le puse? ¿Ah? ¿Qué crees que le puse a la combi? ¿Estás ocupada? Sí, dime. ¿Estás ocupada, mi amor? No. Ah, pues que te oigo distraída. Oye. Este... Tengo un dulcecito para ti. ¿Eh? Tengo un dulcecito para ti. Arreglé la combi. Ajá. Y la arreglé bien padre. Entonces, para vernos hoy en la noche y darnos el rock and roll como las otras noches. Ah. ¿No se ha dado cuenta el idiota de tu marido? No. Porque me llegó el rumor que a lo mejor se le ha dado cuenta. ¿No? ¿Todo bien? Mmm... No, pero es que si no me va a creer a fuerzas, necesitas hablarle tú. Ándale, gordita. Ya le dio frío a esta hija de la chilindrina. O sea, pues no manches. Ándale. Sí, ándale, Clau. ¿Pero qué le dijo? Tú dile que te sientes mal, que si me deja ir contigo a llevarte al doctor. No sé, algo así, inventale. Le digo, oiga, sola, deja bajar tantito a Lucía, por favor. Ajá. Es que vamos a ir a ver lo de Spiney. Ah, bueno. Sí, dale. Dale. Ahí. Bueno, ¿sí nos vas a ayudar o no? Porque ya ni entendí. Ya colgó. ¿Por qué ya colgó, güey? Está loco. No. Vuelvele a marcar. Está bien, Tarima, pendejo, pero pues es que le está teniendo miedo. No, no, no. Sí, es que le tiene miedo a mi mamá. ¿Y por qué? Pues tan bruja es tu jefa o qué tranza. No, hay más o menos. No, pues mira, ya aviéntatela tú, manita, ¿ya para qué le pedimos el paro? Bueno, va. Ok, ya rematémosla, ¿ya para qué perdemos más tiempo? Entonces, ahora le va a tirar su rollo, va a saber. Le dices, oye, mami, ya me salí de bañar, le dices, ¿qué pasó? Casi cuenta. Ya me salí de bañar, ¿qué pasó? Depende de lo que te diga. Si no te dice nada, le dices, oye, mamá, te quiero pedir un favor. Es que, fíjate que tu esposo va a llegar tarde. Y, invéntale el nombre de una amiga, le conozca, que se sintió mal o que dio a luz. Un pretexto para que tienes que salir. No, mira, yo sé qué. ¿Qué? Yo hace tres años me caí de la azotea. Ok. Con razón que daste tan mensa, ¿no, mancha? Pues imagina. No, y a secuelas de esto luego me duele mucho la cabeza. Ok. Entonces le vamos a decir, a mí es que me siento mal, me duele mucho mi cabeza. O sea, necesito ir al hospital. Ella, este, a lo mejor ella se la cree que sí. Ok, 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 ya está, ya está. Si te la canta, oye, habló, tú no, no, no. Y ya de repente, ¿sabes qué, mamá? Pues la verdad, sí. O sea, estoy bien enamorado, estoy bien enamorada, incluso me voy a ir con él y voy a dejar a mi esposo. Órale, va. Va. Ya, manita, vamos a rematarla, ya la tenemos. Marcamos continuación de la broma en el Panda Show. Oh, no, está ocupado. Ya, 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 ya. Siempre. Bueno. Bueno. Mamá, ya me acabé de bañar. ¿Para qué me quería? Oye, mamá, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que me duele mucho mi cabeza. Ah, pues ahí está su papá que se acompaña ahorita. ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué? A ver, dime. Ven para acá, quiero hablar contigo. No, dímelo por teléfono. No, no tengo nada que decir por teléfono. Ándale. ¿Quién fue? El estúpido que me... ¿Eh? Ay, no sé. No, pues tú debes de saber quién fue. ¿Eh? No sé, mamá. ¿Cómo que te marcaron? ¿Cómo que me marcaron? Diciéndome bromas. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy enferma? Y tú todavía me pones a decir... Me pones a decir, idiota, esta cosa. ¿Qué te dijo? Que te esperan los columpios a las 12 de la noche. Que tú ya sabes dónde llegar. ¿Qué diario llegas con él? Ay, mamá, no es cierto. No, no es cierto. Ah. Que le va a partir la madre a tu madre. Ay, ¿cómo crees? Bueno. Nada más que le intente a ver cómo le va. Ay, mamá. ¿Y sabes que me salgo? No. No. No, es por los rumores que te llegan, mamá. ¿Por los rumores que me llegan, sí? Ah. Pues al rato no me voy a dormir toda la noche para estarte vigilando. Ay, mamá, es que me siento mal. Ándale. Sí, ahorita que te acompaña tu papá. Ándale, ¿sí? Uh-uh. Oye, qué... Qué poca vergüenza tiene de estar haciendo llamadas a los tarugos nada más. Ay. ¿Eh? Ay, mamá, ándale. No. No. Dije que ahí está tu papá. Ahorita que te lleve tu papá. ¿Eh? Yo me quedo con las niñas a dormir toda la noche, pero que te lleve tu papá. Así llegas a las 4 o 5 de la mañana, te te lleve tu papá. Ándale, mamá. No. Dije que no. Sí, por favor. No. Ay, mamá. Es que me siento mal. Sí, mamá, te sientes, si ya lo viste en la calle y ahorita te sientes mal, ¿no? Es que casale que ya van a ser las 9 de la noche y te sientes mal. Ándale, por favor. No. Dije que no. Ándale, mamá. ¿Y qué te dijo? A ver, dime. ¿Qué me dijo? ¿Que te vas a ir para diciembre con él? Ándale, pues, lárgate. Pero te vas tú sola. No te llevas a las niñas. Ay, mamá. Eh, te largas tú sola. ¿Eh? Ándale. A ver, ¿qué haces con la... ¿Qué haces allá? Eh, a ver. Ay, pues, Juan nunca está conmigo. No, pues, porque tiene trabajo. Yo creo que fue un hombre indispensable. Yo creo que no fue así. ¿Eh? ¿Qué te hace falta? ¿Eh? ¿Qué te hace falta? Tú bien sabes que yo los quiero mucho a él. Ah, pues, ¿sí lo quieres mucho? ¿Con esas idioteses que hacen? ¿Eh? Ándale, mamá. Nada más que tú me ves que ando como pinche chuba loca para allí y para acá. No, pero es que... ¿Es que qué? Es que nada. ¿Es diferente lo de tuyo con mi papá? Ah, pues, qué bueno, fíjate. Qué bueno que sea diferente con lo de tu papá con lo mío. Ándale. Yo no voy a hacer esta cagüeta de que ha de estar ahí para abajo. Olo bien. ¿Eh? Ándale. Y dizqueliga sacando la información hasta el número de combi, porque yo supongo que a la medianoche con 30 minutos van a ir a buscar el 24 por partirle su mandamiento. No sé broma, no sé broma, no sé broma. Eso es para que no se ríe de los demás. Oye, no man, que no man. Bueno, mira, espérate, espérate. Oí te le vas a hablar, ¿tú de repente le hablas de teléfono a teléfono? Ajá. Sí, sí, de realidad has llegado a hablar, porque viven en un lugar, pero tienen diferentes teléfono. Sí, sí, le llego a hablar. Mira, háblale y dile, oye mamá, este, te quiero pedir un favor, invéntale como un chorro que una amiga se enfermó, que tienes que salir y lo vas a encargar a los niños. No, no las cuida, ¿eh? No, entonces, ¿cómo podemos hacer para que le hables y te la hagan de tos? Oye, ¿sabes quién? ¿Quién? ¿Quién nos puede ayudar en la broma? Mi cuñada. ¿Y qué onda con la cuñada? Que le hable a mi cuñada, oiga suera, me siento mal. Este, no sé, mamá, la deje ir a Lucía al doctor conmigo. No sé, mi cuñada. Ah, como si fuera el alcahuete. Ándale. Ya está, manita, vamos a prepararla, vamos a prepararla, señores. Voy a hacer una pausa comercial, ¿o de tardo? Ya tenemos a la jefa bien amarradita en vivo desde el PAN de Cool Center. Las bromas, ja, ja, están aquí. Manita, ¿qué te fue a tocar tu mamá o qué trance? No, no, me mandaron a hablar. Sí, pero tú te vas a hacer tarima pendejo ahora. No, yo le dije que me iba a meter a bañar. Ok, pero no, a bañar no, espérate, va a llover, no te metas a bañar, marita. Oh, pero es tú decir. Sí, le dices que te vas a meter a bañar porque te vas a perfumar allí, porque vas a ver al... Ah, pues claro. Vas a ver al boni, entonces pues obviamente tienes que llevárselo lavadito pues para que se le antoje. Ay, no, marita, le estoy marcando a tu prima o a tu cuñada. Porque le estabas diciendo que si no le hablas tú, no, 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 este... No te la pasan, es todo muy... No la pasan. Tú le explicas, no, mira, estamos haciendo una broma más. Se trata de esto y papá habla de cómo se guarda la cagüeta y todo, ¿ok? Ok, ya estoy marcando, estoy marcando, estoy marcando. Ok, gracias. Hola, hola, mi amor. Hola. ¿Y tu mami? ¿Con quién hablo? Con tu tía Lucía. Ay, es que pensé que estaba equivocada. No, pásame a tu mamita. Por favor. Mamá, te habla mi tía Lucía. Zora. Mamá. ¡Mamá! La desesperadita, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Oye, es Claudia. Ay, ¿qué crees? Necesito un parísimo. ¿Qué? Me quedes de ver con el boni, haz un parísimo, ¿no? Ay, no, vete a la... No, no digas groserías. No, vete a la... Es cierto. Mira, ¿ves que te platicé de la broma que le iba a hacer a mi mamá? Ajá. Te la estoy haciendo. Ajá. Pero dile, o sea, yo necesito salir. Hola, Chacluda, hable el panda. Buenas noches. Preséntame de cortesía, ¿no? Ay, perdón. Sigo. Panda, mi cuñada. Hola, cuñada. ¿Cómo estás, cuñada? Hola, bien. Hable el panda Zambrano. Camisa número 25. Oye, cuñada. ¿Cómo pasó? Ya le hicimos la broma a tu... ¿Qué es? A tu tía. A tu suegra. A tu suegra. A tu suegra. Ajá. Y entonces, este... Yo le hablé por teléfono, pidiendo por Lucy, pero tu suegra se hizo pasar por Lucy. Y entonces yo supuestamente era el boni y la cité para hoy a las 12.30. Y le dije, no, pues es que la verdad ya sabes que te quiero. Y entonces, tú, tú, tu suegra está bien creidísima de que habló supuestamente Lucy con el boni. ¿Ok? Ajá. Y estuvo sondeando. Entonces queremos pedirte el paro a ver si nos ayudas para rematar la broma. ¿De qué? Bueno, pues ya te explica Lucy. Lucy, explícale. De que le digas a mi mamá que te sientes mal o... Ay, no manches. Sí. O que te hace y le da un pinche... Espérate, pues al final le voy a decir que es broma y que le prenda su radio, pues digo. Dile, no, suegra, lo que pasa es que me siento mal. Lo único que puede ser tu suegra es que va a decir, esto es un complot y ya, pues eso es todo. Lo que pasa es que le digo al panda que si yo le digo que me cuida a las niñas porque me siento mal, ya es que mamá no las cuida. Ya no me las quiere cuidar. Así que no. Entonces, yo creo, si tú le dices a la mejor y sí. O sea, que le digas, no, suegra, es que qué cree, que me duele mucho una muela o me siento muy mal en mi cabeza, algo así. Ay, no, manches, no, mala, porque lo hago a mi suegra para qué quieren, ¿no? Ay, no seas fallada. Ay, no le saques al parche, manita, pues va a estar broma. Ay, si te puedes saber que es broma, ya después el panda les va a decir algo. Ay, sí, no, manches, si entra, si le da un... ¿Cómo, diabético? Ándale. No, mi chaval. No, ándale. Ay, qué cotidita eres. No, mi chaval. Ay, Claudia, ándale. No, maldita. Ay, bueno, ya. Entonces, yo le digo a mi mamá que me deje salir ahorita. Pues sí, pues ya... Tú diré, mamá me habló Claudia.